Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este espacio de conversación, a Diálogos Metropolitanos, un punto de encuentro, un momento para pensar cómo está nuestro ambiente, qué estamos haciendo por conservar nuestras quebradas, por conservar nuestros árboles, por tener garantizada la vida alrededor de nosotros y por tener nuestra vida bajo mucho cuidado, porque la vida se completa, si nos queremos y nos cuidamos empezamos a querer y a cuidar lo que nos rodea, de otra manera es muy difícil. Hoy vamos a conversar del plan Siembras, de qué está haciendo el Área Metropolitana por este Valle de Aburrá, en relación con los árboles, con las quebradas, cómo se nos conecta con un tema que tuvimos en la semana anterior que era el PEGIRS, bueno, cómo se abrazan un montón de temas para garantizar la vida en toda nuestra área metropolitana. Tenemos varios invitados aquí bien importantes que saben mucho del tema y que nos van a ayudar a desarrollar cada uno de estos ejes y que ustedes sobre todo lo tengan como tema de conversación. Es indudable que durante estas semanas estos aguaceros, la situación que estamos viviendo con ese gran megaproyecto y con muchos temas que nos interesan, nos ponen con el corazón en la mano a decir qué está pasando, qué está pasando con nuestras quebradas, con nuestro río Cauca, con nuestra vegetación y tenemos una tarea muy grande, esto no es charlando, esto es en serio, la madre tierra tiene reacciones y si no hacemos lo que nos corresponde, entonces ¿quién lo va a hacer? Nos toca a todos nosotros. Por eso, director, bienvenido y gracias por acompañarnos y por provocar este espacio de encuentro y de conversación. Gracias Liliana, un saludo muy cordial para ti y a todo el equipo de Diálogo Metropolitano y como siempre a nuestros invitados, a nuestra invitada y a todas y todos los televidentes. Comenzar por ese punto expresando un saludo de solidaridad, primero a todos los que habitan este territorio del Bajo Cauca, tan importante para el departamento de Antioquia, los que están en la zona de influencia de este macroproyecto para Antioquia y para Colombia que es pescador y tuango. Segundo, seguir acompañando todo el proceso de protección de la fauna y de la flora y del medio ambiente del territorio y tercero, con EPM, con Medellín, con Antioquia, con Colombia, con la ingeniería colombiana, pues esperemos que se vaya retomando el control de la obra y que pasemos de este momento crítico que creo que la próxima semana podría ser la semana en que se supere el momento crítico y que todo vuelva al control y que podamos terminar esta obra tan importante para todos. Y arrancar con un tema que es fundamental precisamente para la vida, para la vida en el territorio metropolitano, que nosotros lo llamamos el plan siembra, pero que tiene que ver con todo el ecosistema, los servicios ecosistémicos, que vamos a hablar muy bien de ellos, y de otros planes que conversan con ese plan siembra en el Valle de la Urrá, y un compromiso muy importante con unos verbos rectores, Liliana. No es solamente sembrar, es cuidar, proteger, preservar lo que tenemos, conservar, sembrar, mantener y cuidar y volver al mismo ciclo y al mismo modelo, que es lo que estamos tratando de hacer, y ahí es donde intervienen diferentes actores y todo el proceso de los servicios ecosistémicos. ¿Para qué sembrar? ¿Por qué? ¿Por qué mantener? ¿Por qué cuidar? ¿Por qué proteger? ¿Por qué preservar? ¿Cuál es la meta del millón de árboles? ¿Y eso de dónde surge? ¿Y qué es lo urbano? ¿Y qué es lo periurbano? ¿Y por qué es importante el cinturón verde metropolitano en el contexto del Parque Central de Antioquia? Y no solamente en el presente, sino en el futuro de todo este territorio metropolitano. Perfecto. Y sobre este tema nos ampliará mucho la doctora María del Pilar Estrepo Mesa, subdirectora ambiental y encargada de todos estos temas, unos temas que son apasionantes, de gran compromiso y que cuenta hoy con el apoyo de muchos empresarios, de la academia, de muchos sectores, gracias a ese trabajo interinstitucional. Doctora María del Pilar. Sí, Liliana, muchas gracias por invitarme al programa. Muy contenta de estar acá. Como bien lo dices, esto es un trabajo de sinergias de todos los actores alrededor de la cuenca del río Aburrá-Medellín y de sus quebradas afluentes en el marco del convenio Nuestro Río. Como bien lo dice el director, el plan Siembra-Aburrá se articula perfecto con el plan Quebradas, teniendo en cuenta que son tres ejes fundamentales lo del plan Quebradas, que son reforestación y restauración, saneamiento básico y educación ambiental. Y ahí es fundamental el apoyo decidido que hemos tenido de todos los actores, tanto públicos, privados, como la academia y toda la ciudadanía en general. Perfecto. Y nos acompaña el director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA, el doctor Santiago Echavarría Escobar. Bienvenido. Usted nos va a hablar aquí mucho de agua y especialmente de todo ese trabajo pedagógico, de seducción, de convicción que están haciendo ustedes en el CTA con todo el tema del plan Quebradas. Gracias, Liliana, por invitarnos al programa y al área metropolitana por apoyar estos procesos de una manera decidida, pues no queda sino en este momento dar un fuerte abrazo de solidaridad a toda la ciudadanía, a EPM, por ese rigor técnico y por la confianza que tenemos en que vamos a salir adelante y vamos para adelante en esto. O sea que es un trabajo sinérgico. Sí, ahí sí nos toca tener además de toda la confianza, la fe y esperar que salga todo muy bien y que sea lo mejor para también muchas lecciones que seguramente de ahí obtendremos de todos los sectores, de todos los profesionales y de todas las maneras de actuar. Y me está también con nosotros un apasionado por estos temas. Yo le decía a él, si se queda solo hacemos programas tú y yo, porque le encanta lo que hace es el profesional universitario Héctor Alonso Duque Ramírez, hace parte de la subdirección ambiental del área metropolitana y la gran pasión es el tema del arbolado y todo este tema de siembras, además de las quebradas. Bienvenido Héctor. Liliana, un cordial saludo, igual que a todos los televidentes. Muy contentos, hoy vamos a hablar de Plan Quebradas y Plan Siembras, que son dos programas estratégicos que tiene la entidad del área metropolitana para contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental del Valle de Aburra. Entonces estaremos atentos a resolver todas las inquietudes que tengamos acá. Perfecto. Y Paola Cardona está con nosotros en redes. Tenemos cómo verlo, cómo es el seguimiento a lo que estamos diciendo y si quieren nos cuentas de una vez la encuesta con la que empezaste a promover el programa. Hola Liliana, un saludo muy especial para todos los televidentes. Nos encanta estar otra vez y con este tema tan bonito del Plan Quebradas, del Plan Siembras. Y como siempre vamos a estar en Facebook, Facebook Live con las cuentas de Telemedellín y del área metropolitana del Valle de Aburra. De igual manera, los invitamos a que nos escriban por Twitter con la etiqueta numeral Diálogos Metropolitanos. Allí vamos a estar muy pendientes de todas sus opiniones. Y pues para empezar, en este programa hicimos dos encuestas. Aquí vamos con la primera, donde les preguntamos por medio de la cuenta de Facebook del área metropolitana, si han participado en jornadas de siembra de árboles. Estos fueron los resultados. Un 33% sí y un 67% no. Bueno, arranquemos con eso. ¿Qué estará pasando Héctor? ¿Qué le falta a la gente estar más conectada con todo ese trabajo que ustedes vienen haciendo? Sí Liliana, yo creo que primero es comentar que una de las estrategias más importantes que tiene la entidad es articular con la comunidad y las administraciones municipales su vinculación a los programas de siembra. El éxito de estos proyectos depende en gran medida de que la comunidad se apropie de ellos. Y para ello sí invitamos a la comunidad a que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales de los municipios, sepan cuándo son las siembras y todas son públicas y pueden participar en ellos. Es realmente una muy bonita experiencia. Claro. Pero también le falta a la entidad. Sí. Es decir, nosotros estamos trabajando y estamos en un proceso que va bien, pero que puede mejorar y ese mejoramiento es ampliando cada vez más la convocatoria. A todos los actores. Y lo hemos dicho, este es un plan de todos. Y en ese orden de ideas cada vez vinculamos a más empresas, más organizaciones sociales, a la academia, a la ciudadanía en general. Hemos hecho unas solicitudes para que mucha gente incluso puedan hacer siembras de forma individual, que lo hacen muchas empresas. Denos el protocolo o cumplan con el protocolo de la siembra, si la siembra es rural o la siembra es urbana, para que nosotros podamos hacerle mantenimiento a esos árboles que están sembrando y para poder hacerle seguimiento y llevarlo al SAU, que es el sistema de arbolado urbano del que hablaremos enseguida, como lo estamos llevando a todo el territorio metropolitano. Y entonces, ¿qué es el plan siembra, doctora María del Pilar? Bueno, el plan siembra, hay que decirlo también, empezó en nuestro plan de gestión de territorios integrados con una meta de 300 mil árboles, pero realmente... Tan raro, y se volvió un millón. Pero realmente nuestro director, pues viendo el déficit de arborio que tiene la región metropolitana del Valle de Aburrá, pues tomó la decisión de subir esa meta a un millón de árboles, ya llegamos a la mitad de ella recientemente con el árbol 500 mil y es una gran satisfacción precisamente porque, como bien lo decías ahora, esto se conecta con muchos otros planes, entre ellos el plan metropolitano de cambio de variabilidad climática. Nosotros lo estamos viviendo ahora en esta época invernal. Entonces, el plan siembra es eso, es una apuesta que está haciendo la entidad para cerrar la brecha del déficit de árboles que tenemos en la región metropolitana, tanto en la zona urbana como rural y en esas zonas periurbanas, que nos van a proveer una cantidad de bienes y servicios ambientales y que conectamos también con nuestro plan quebradas, donde estamos haciendo una labor sinérgica con los municipios, con Corantioquia, con las demás entidades que hacen parte del convenio de nuestro río, entre ellas EPM, a quien le damos nuestro saludo tan caluroso en estos momentos y que estamos cuidando desde las partes altas de la cuenca todos los afluentes del río Medellín Aburrá en el marco del plan siembra y plan quebradas. ¿Y cómo vamos en ese plan quebradas, doctor Santiago? Sí, Liliana, plan quebradas va muy bien. Plan quebradas tampoco es un proceso que arranca ahora. Plan quebradas tiene un gran acierto y es que recoge un montón de estudios y de apuestas y de proyectos que se habían hecho anteriormente, pero los ordena. Se han priorizado 19 microcuencas en los 10 municipios del Valle de Aburrá y sobre esas 19 microcuencas se están estableciendo unos programas integrales de manejo que los hemos llamado PMI. Fundamentalmente giran alrededor de tres componentes o tres ejes. Uno es el asunto del saneamiento básico. O sea, de limpiar la quebrada. Sí. Pues más o menos. Y de limpiar otras cositas. Otras cositas. El otro es el tema de la parte verde, lo de la reforestación, la protección, etc. Y el otro es fundamental para la cultura, es el tema de la educación ambiental. Sobre esos tres ejes gira el plan quebradas. ¿Y cómo vamos en estos 10 municipios? ¿Cómo hemos ido reaccionando a esas cuencas que a veces se volvían las 19 priorizadas microcuencas? Como si por ahí está, pero es que se empezara a mirarlas de otra manera, con otro cariño, verlas distinto. E invertir en ellas. E invertir en ellas también. Sí, hay una cosa importante con lo que dice Santiago, y es que el plan quebrada surge como una necesidad de movimiento sinérgico alrededor de cada una de estas quebradas priorizadas. Como lo decía él, ya se tenían unos estudios. Nosotros simplemente lo que hicimos fue darle vida a esos estudios, actualizarlos, y generar un movimiento sinérgico alrededor de cada una de las cuencas con los actores asentados en las mismas. ¿Cómo es eso de movimiento sinérgico? Porque ahora que estamos con tantos movimientos, ese como es, es que nos juntamos. Integrar. Integrar. Movimiento sinérgico significa eso, tener un objetivo común alrededor de un propósito, que es el cuidado de la cuenca. Las quebradas siempre van a estar allí. Los actores asentados en esa cuenca también, bien sea el sector privado, bien sea la institución educativa, el mismo municipio, las comunidades, las familias. Entonces, lo que hacemos de la mano del CTA, que es nuestro operador y un gran aliado en este propósito, es precisamente ordenar, digamos, ese diagnóstico, actualizarlo, pero también motivar a los actores que están asentados en esa cuenca para el cuidado y la protección de la misma. Ok. Héctor, para llegar a ese 500 mil que se sembró en el municipio de Sabaneta, ¿qué ha tenido que pasar para poder ir identificando cuáles especies, dónde lo hacemos, por qué en unos lugares y en otros no? Sí, Liliana. El plan Siembras tiene cuatro etapas claves. Uno es la producción del material vegetal. Mucho de ese material vegetal, sí, lo producimos en los mismos viveros de la red metropolitana. Con eso garantizamos que las especies que produzcamos sean de las condiciones adecuadas para establecer en los sitios identificados. Eso es muy importante porque entonces una especie se siembra en el mismo clima, en el mismo lugar donde nació. Exactamente, por eso es clave que nos acompañemos con las entidades competentes en el momento que decidamos sembrar un árbol. Es muy claro y muy importante la vinculación de la comunidad, pero como decía el director ahora, tenemos unos protocolos definidos para que se cumplan y el árbol logre su propósito, que es llegar a generar el beneficio ambiental que requiere. El protocolo no es para que me persigan, me regañen, me vigilen, sino antes para cuidar el árbol. Exacto, es sembrarlo bien y por eso para sembrarlo bien hay que identificar claramente los espacios y esa es la segunda etapa del plan Siembra. Nosotros identificamos los espacios en la zona urbana y rural. En la zona urbana a través de una estrategia muy buena que la doctora María del Pilar la lideró desde que llegó a la entidad, que es las Brigadas Arbóreas Comunitarias, que es un equipo de ingenieros forestales de la entidad y de los municipios que recorren todas las zonas urbanas de Medellín y de los otros nueve municipios identificando espacios para siembra. Pero otros lugares claves es la zona rural. Es que toda la zona alrededor del Valle de Aburrá o de la zona urbana es la proveedora de servicios ambientales. Entonces allá tenemos que enriquecer con las siembras para poder que eso se dé. Ok, entonces se identifica, vamos escogiendo los sitios. Director, usted tiene ahí un mapa con unos colores. ¿Qué nos quiere decir? ¿Quiere decir cómo estamos? Sí, lo que acaba de decir Héctor es muy importante. Es decir, se van identificando los espacios en las zonas urbanas, pero también en la zona periurbana, que es lo que llamamos nosotros la parte entre la zona urbana y la rural. Y aquí lo que tengo es una vista que se toma del Google Earth, del Valle de Aburrá, y ustedes observan en la parte central, que es todo esto, el Valle de Aburrá, alargado, y alrededor lo que llamamos el cinturón verde metropolitano, que es esa parte periurbana. Cuando la gente sale y ve las montañas alrededor, las que están llenas de bosque, esas son las zonas periurbanas. ¿Y qué es lo que hay de magenta? Hay unos colores de verde y de magenta. Y aparecen con amarillo la red hídrica, donde está el plan Quebradas, pues esta es solamente una de las muestras. Aquí podemos tener otro mapa, donde nosotros ya establecemos una priorización, por ejemplo, de cuáles son esas zonas que le ofrecen servicios ecosistémicos, y los vamos planteando en ese mapa, de acuerdo a los municipios, de acuerdo a si están en la zona rural, en la parte alta, en la parte media, en la parte baja. Y vamos identificando unos anillos que nos permiten hablar del cinturón verde metropolitano. Por ejemplo, en la siembra que hicimos del árbol 500.000... Ahí vamos a ir viendo las imágenes de lo que ocurrió en Sabaneta. Correcto, que estuvimos en Sabaneta. Si las imágenes se pueden ver, al fondo se ve el área urbana. Si el área urbana se sigue expandiendo como se está expandiendo, esas zonas periurbanas, o que llamamos nosotros zonas de transferencia, se van a ir perdiendo. Y lo que queremos es comprar muchas de ellas, que lo estamos haciendo con los municipios, recibir otras que se hacen por acuerdos con la norma, a través de los POT, y destinarlas a la siembra. Ustedes ven ahí, en muchas de esas partes, por ejemplo, por donde estamos caminando, es un bosque de niebla. Es un bosque de niebla que está a 20, 25 minutos de la zona urbana del Valle de la Obra. Observen que hasta se alcanza a ver un poco la niebla. Entonces, lo que nosotros estamos sembrando es para que esas partes ya queden protegidas a perpetuidad, y allí no se pueda hacer otro tipo de construcción diferente al disfrute de la propia ciudadanía de ese espacio y de ese pulmón verde para el territorio metropolitano. Mientras vemos esas imágenes, director, el periódico El Colombiano hoy en su editorial habla de por un aburrá arborizado, y pues felicita la gestión que hace el área metropolitana, y llama la atención también con preguntas, hay mucho en lo rural, falta en lo urbano, y qué vamos a hacer, o sea, cómo lograr, porque también dicen claramente que es que los espacios son más difíciles de encontrar. Sí, totalmente de acuerdo, y valoramos mucho lo que ha venido haciendo el periódico El Colombiano con todo este proceso y otros medios de comunicación que nos han estado acompañando y apoyando de forma decidida, pero además informando y generando conciencia con la ciudadanía. Y ese planteamiento hoy del periódico El Colombiano lo recibimos con todo el agrado, pero además, ellos mismos dicen, hay que seguir ampliando, hay que seguir llegando a otros actores, hay que seguir multiplicando y no ir a bajar la guardia en el plan siembra. Pero en ese orden de ideas, ellos plantean una deliberación que tenemos con los técnicos y con los profesionales, y es que sí, hay que, el ministerio nos exige la compensación uno a uno en la zona urbana, pero cuando ya hacemos esa compensación uno a uno, ¿dónde podemos compensar? Y para eso nuestra Junta Metropolitana nos aprobó un acuerdo metropolitano de espacios públicos verdes, logramos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la expedición de una norma que se llama bancos de hábitat para poder sembrar también donde están los privados, y venimos haciendo acuerdos con los constructores como Camacol, pero logrando también un desatraso. Nosotros tenemos un atraso de alrededor de 100 mil árboles de compensación en el Valle de la Urra, y estamos en estos momentos determinando, como bien lo decía Héctor, esas áreas desde donde se va a dar esa compensación. Entonces, en términos generales, aquí lo que tenemos es que hacer unas priorizaciones, desde el CIMAP, que es el Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, desde las conexiones ecosistémicas o de corredores ecológicos que tenemos internos, y esa conexión externa con lo que va a ser en el futuro, como lo llamamos, la región central de Antioquia. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, y en ese orden de ideas teníamos un atraso muy grande desde la misma norma, y hemos venido avanzando y mejorando, y creo que lo que vamos a hacer ahora, en los próximos días, es lograr cerrar esa brecha inicial entre el urbano y lo perurbano, y termino con esto. Hemos dicho con respeto, si hay espacio para construir, debe haber espacio para sembrar, y es el principio desde que con esto llegó a la Junta Metropolitana a aprobar el acuerdo, y le complemento un poco a Héctor y a María del Pilar. Sí, yo propuse, pero los 10 alcaldes se comprometieron cada uno con 100 mil árboles y con encontrar los espacios donde sembrar. Bueno, y ya ven ustedes que el tema de sembrar árboles no es simplemente vamos y hagamos una brigada, esto requiere muchas decisiones, alianzas, también una normatividad que proteja toda esa toma de decisiones. Vamos a un corte y regresamos con un pequeño video que nos muestra en qué consiste el plan Siembra para que ustedes entiendan, así más desmenuzadito, cuál es el trabajo que está haciendo el área metropolitana. Estás viendo Diálogos Metropolitanos Dada las problemáticas del Valle de Aburrá, el plan de gestión se trazó la meta de sembrar 300 mil árboles para mejorar la calidad ambiental. A partir de estas acciones nace el plan Siembra Aburrá, que contribuye a la meta para el 2019 de la siembra de un millón de árboles en todo el territorio metropolitano. Este programa implementa estrategias que contribuyen a mejorar la calidad ambiental de la región, el incremento de espacios verdes y la disminución del déficit arbóreo. Hoy, el Valle de Aburrá respira vida. Cuidar. Proteger. Sembrar. Conservar. Mantener. Son los propósitos que orientan nuestro plan hacia el fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos y la conectividad ecológica. Todos ellos han sido nuestros aliados. Brigadas Arbóreas Comunitarias. Plan Quebradas. Banco 2 Metropolitano del Valle de Aburrá Huellatón Red de Viveros Bosques de Paz Áreas Protegidas Urbanas EPM Gracias al compromiso de administraciones municipales, autoridades militares, instituciones educativas, colectivos ambientales, universidades, juntas de acción comunal, ciudadanía, el Valle de Aburrá ha sido impactado de norte a sur con un aporte de 500 mil árboles nuevos, lo que para el plan Siembra Aburrá representa el 50% de la meta. Este territorio posee varios ecosistemas estratégicos que nos obligan a cuidarlos y protegerlos para mantener su biodiversidad. El Cerro Quitasol, ubicado en el municipio de Bello, ha sido el epicentro de incendios forestales que gracias a la intervención de nuestro plan Siembra Aburrá, este cerro se ha recuperado y hoy tiene 119 mil árboles nuevos que equivalen a 132 hectáreas restauradas. Hemos trazado más de 6 mil cortafuegos, evitando la propagación de nuevos incendios forestales. Esta intervención del cerro ha sido integral, generando nuevos espacios para reconciliarnos con la naturaleza y orar a las víctimas en un museo vivo de paz, declarando el Cerro Quitasol como un bosque de paz. Hacia el sur del Valle de Aburrá se encuentra otro ecosistema estratégico, el Romeral, en el municipio de La Estrella. Allí sembramos 30 mil 83 árboles equivalentes a la recuperación de 17 hectáreas. Itagüí, 1,786. Sabaneta, 8,276. Envigado, 20,065. Barbosa, 12,328. Girardota, 31,869. Medellín, 263,752. Sigamos trabajando unidos para mejorar la calidad ambiental de nuestro Valle de Aburrá. Si quieres saber dónde están sembrados los árboles, visita nuestra página www.metropol.gov.co. Nuestra tarea continúa de la mano de todos. Súmate al Plan Siembra Aburrá. Bueno, esto es muy emocionante y, Paola, ahí nos dicen que podemos encontrar en algún sitio donde están todos esos árboles. Enseguida Héctor se los ha de memoria y nos los va a contar. Pero si alguien quiere buscar en la web dónde los encuentra. Sí, es muy sencillo. Basta con ingresar a www.metropol.gov.co.co. Y aquí vemos que está muy a la mano el menú de Plan Siembra. Cuando uno da clic ahí en Plan Siembra pues ingresa a este sitio donde encuentra precisamente lo que nos decía el video y es esa georreferenciación de los diferentes municipios con las cantidades de árboles que ya hay sembradas en ellos. Así que están pues invitados a que lo visiten porque es interesante, es información pública como la que cada vez el área metropolitana quiere compartir más con los usuarios y ahí vemos pues que está en esa cifra de 500 mil árboles. Y Héctor, ¿dónde están? A ver, cuente. Cuando se el director dijo y la subdirectora dijo démosle claridad a la comunidad a las entidades de control y a los medios de comunicación ¿dónde están los árboles? Sí, porque que no sea una foto pues y lo sembramos y ya. Pensamos en que complementario al sistema de árbol urbano que es una plataforma del municipio de Medellín había que generar otro programa para el árbol rural, ¿cierto? Esto que menciona Paola en la página está en construcción y el objetivo es que las personas entren con el India y vean los polígonos donde están ubicados cada uno de esos árboles en la zona rural y cada uno de los árboles urbanos en cada sector de la ciudad o del municipio. Así, si yo estaba al frente de mi casa el objetivo es que todos los árboles estén censados y yo pueda verificar la hoja de vida de ese árbol. Esto es un trabajo articulado que se hace con el municipio de Medellín que es el dueño de la plataforma y con el secretario de Medellín de Medellín nos reunimos la semana pasada el director y la idea es generar o desarrollarme más esa herramienta para dar esa claridad que queremos. Y así tenemos muy identificadas las quebradas ¿cómo tenemos esa identificación de nuestras quebradas y cómo están en qué se encuentran cómo es ese control? Las quebradas es toda la red hídrica que van los afluentes y van las quebradas y luego al río Medellín. Hay un convenio marco que es el convenio Mi Río donde el área metropolitana es protagonista pero pues está Corantioquia está Cornare está el municipio de Medellín en fin una serie de doctores que están trabajando sobre esa red hídrica específicamente plan quebradas trabaja sobre 19 de esas micro cuencas y lo que se ha hecho es además de referenciarlas identificar exactamente en qué punto de la quebrada hay algunas dificultades específicas puntuales para poder hacer esos planes de digamos de manejo de intervención integral haciendo la claridad que plan quebradas no interviene directamente sino que lo que promueve es lo que decía María del Pilar un movimiento colectivo sinérgico entre distintos actores incluidos los municipios el sector privado la comunidad en general para actuar sobre ellos ¿y cómo nos ha ido con esa volteada de la mirada? es casi que voltear así la cara de decir mira aquí es que está su cuenca lo que pasa es que de forma natural la gente no mira la quebrada la gente le da la espalda a la quebrada entonces lo que se está buscando es precisamente que la gente sea consciente de su quebrada que sea consciente de que la quebrada no solamente le genera vida sino que le genera bienestar le genera territorio le genera paz le genera todos los servicios entonces el trabajo de cultura de educación ambiental es fundamental y cómo involucrar también el sector privado porque definitivamente las empresas no pueden trabajarse de puertas hacia adentro tienen que ver también de puertas hacia afuera porque el agua está afuera pero llega la empresa se usa en la empresa se vierte allá claro y de dónde viene y para dónde va entonces hay que tener mucho más conciencia de territorio y cómo va esa conciencia María del Pilar esa conexión esa mirada ese volver a mirar y decir es que es mi quebrada lleva 3 mil años antes aquí que yo o sea lleva mucho antes de lo que yo existo y de lo que está esta comunidad o esta empresa o este municipio si nosotros hemos encontrado en el marco del plan quebradas primero una respuesta muy positiva de todos los actores segundo sorpresas muy bonitas porque muchos de ellos ya venían trabajando en torno a su quebrada pero de alguna u otra manera no se visibilizaba ese trabajo era anónimo era de ellos era anónimo ellos solamente incluso muchas empresas entonces empezamos con el CTA a recoger a tejer todas esas experiencias muy valiosas y obviamente a motivar a otros para que participen por ejemplo las instituciones educativas las comunidades de base nosotros también tenemos nuestros CUIDA que son los comités barriales ambientales entonces como se articulan en el marco del plan quebradas incluso las sinergias o el trabajo al interior de la misma entidad porque tenemos nuestra subdirección de proyectos que también hace trabajo de limpieza de quebradas la subdirección de planeación entonces como nosotros la de movilidad que incluso alrededor de muchas de las quebradas están haciendo las rutas de ciclocaminabilidad en fin entonces como nosotros mismos nos articulamos alrededor de las quebradas priorizadas buscando entonces acciones muy concretas en esos tres ejes fundamentales que tenemos podíamos haber tenido muchos más pero lo que queríamos era focalizar y la respuesta como decimos ha sido muy importante muy significativa y también muy valioso ya tenemos un portafolio de proyectos es decir si nos preguntan bueno cuánto vale el proyecto de la cuenca de la quebrada de la iguanada de la cuenca de la quebrada de la garcía de la doña María ya con nuestra subdirección de cooperación también estamos aunando y buscando los recursos porque obviamente son proyectos que la entidad del área metropolitana sola no podrá abordar y para hacer qué en ellas ahí para hacer entonces las actividades de reforestación saneamiento básico entonces tenemos una experiencia muy bonita por ejemplo con EPM con la reserva La Quintero Cornare también se ha sumado con Antioquia el sector privado como decimos entonces todo eso lo vamos organizando en lo que es ese movimiento alrededor de cada una de las quebradas esto es muy clave director porque entonces es pasar como de los estudios a la acción es ir estudiando conocer qué está pasando valorar los estudios que tenemos pero también actuando para que se vean las transformaciones y la ciudadanía se antoje de seguirlo haciendo si es decir se propuso incluso hacer otros estudios sobre otras cuencas y yo pues creo que uno no puede perder un acumulado que tenía y había unos estudios hidrológicos hídricos muy valiosos porque además cuando estamos hablando de una microcuenca esa microcuenca lleva a su vez otras quebraditas que van que van generando alimentando esa microcuenca que a su vez llega al río Medellín Aburrá y en ese orden de ideas nosotros recogimos esos acumulados hubo que ajustarlos como bien lo decía ahora la doctora María del Pilar y a partir de ahí comenzamos también una conversación con los 10 alcaldes y con los consejos municipales los secretarios de ambiente a que priorizáramos y esas son las principales porque en promedio estamos trabajando mínimo dos microcuencas por cada municipio y por eso cuando usted mira los nombres de esas quebradas pues usted coge en Medellín la Iguaná y coge en Medellín la Picacha son claves entonces se está haciendo además de esa intervención integral desde el nacimiento hay en la relación con las otras corporaciones autónomas regionales vamos bajando en esa otra intervención arbórea parques lineales de ser necesario recoger los vertimientos como se hace el trabajo con la empresa de servicios públicos hasta llegar lo más posible a que cuando llegue al río llegue el agua lo más limpia pero también hemos encontrado que hay que hacer unas intervenciones de gestión del riesgo y nuestro equipo de gestión del riesgo con las comunidades ha venido desarrollando incluso con el CIATA usted recuerda que estábamos hablando la vez anterior un trabajo muy importante y muy valioso en gestión del riesgo en estas microcuencas que tanto queremos los árboles ¿cómo es esa percepción en esa salida en esa conexión con la ciudadanía con las brigadas arbóreas en la conversación con los secretarios de medio ambiente ¿cómo estamos en esa conexión real con los árboles? la experiencia que hemos tenido hasta ahora es bonita obviamente falta más y siempre faltará más como dice el director en el tema de plan siembra burrá aquí hay una palabra que es clave ¿cierto? la articulación para garantizar la sostenibilidad de estos procesos nos ayudará que el plan siembra burrá sea exitoso ¿cierto? y que no se convierta en solo un programa de una administración sino que es un beneficio ambiental que debe permanecer en el tiempo por eso la comunidad se empodera mucho del tema obviamente así como en todos los temas hay algunos que no les gusta tanto otros que sí y donde vienen las recomendaciones muy especiales que debemos hacer ¿cierto? los que se animen a sembrar hágalo pero hágalo bien ¿cierto? en las zonas urbanas debemos tener especial cuidado en las especies que establezcamos tenemos que mirar el tema de las raíces el tema de la copa del árbol hay que tener en cuenta cómo se va a profundizar si se va a extender a los lados si va a derecho y cómo está la copa la parte superior exactamente que deben estar cerca si están cerca a la casa o si están en un borde de quebrada entonces eso es muy importante también el tema de los frutos que no sea un fruto bien grande que pueda caer y que genera un peligro para eso por eso falso laurel búcaro y ese tipo de especies no son tan recomendables para zonas urbanas cerca a casa ¿y cuáles sí? para amplias zonas verdes de pronto el ébano la guayabo el guayabo tanto el silvestre como el jauticova varias especies son muy especiales para eso que no crezcan tanto depende de las condiciones ya en las zonas rurales nos acomodamos mucho a las condiciones agroecológicas ahora el director puede contar del causa que sembramos como árbol 500 mil que estamos aprovechando y unas especies en vía de extinción tratar de establecer trayendo también un valor adicional un valor ecosistémico como un valor paisajístico que lo vamos a mencionar y si alguna persona que nos está viendo un líder ecológico de un barrio de una vereda dice bueno Héctor está diciendo eso y yo qué hago y entonces ya ahora sí me puso en un problema yo quiero sembrar y entonces dónde averiguo qué información tengo quién me dice si este no me va a tumbar la casa si no me daña el alcantarillado y me sirve ahí está el programa brigadas arbóreas comunitarias los ingenieros forestales que son personas especializadas en el tema hacen la identificación de esos predios en los lugares donde la comunidad propone cierto efectivamente tiene que haber la concertación con el respectivo municipio que es la autoridad municipal en el espacio público entonces se debe acercar a su secretaría de ambiente o quien haga esas funciones en su municipio y preguntarle cuándo la brigada arbórea o cuándo la montamos exactamente más desde solicitud en Medellín puede ser a través de la secretaría de infraestructura física y en la mayoría de municipios a través de la secretaría de medio ambiente o directamente con nosotros en la subdirección ambiental ya es muy importante que en este punto María del Pilar complemente con las brigadas arbóreas porque las brigadas arbóreas es una articulación institucional de actores con la misma ciudadanía me parece valioso que haga la pregunta si es muy importante lo que dice el director de esa articulación o sea el programa brigadas arbóreas comunitarias tiene éxito en la medida en que cada uno de los actores que tenemos que ver con el manejo del arbolado urbano cumplamos esa función que nos corresponde entonces nosotros venimos haciendo brigadas arbóreas comunitarias en el municipio de Medellín en el municipio de Envigado y hay otros municipios que también están interesados ¿qué pasa? que nosotros como autoridad ambiental hacemos todo digamos el ejercicio de articular las demás instituciones y es muy importante que la institución que tiene a cargo la tala la poda el cambio de piso duro suelo verde la siembra de los mismos árboles pues efectivamente lo haga porque si no generamos una expectativa y finalmente entonces nos cerramos en este momento en que está el programa en ese digamos como balance ya vamos a terminar con el barrio Santa Mónica en el municipio de Medellín vamos a hacer un primer corte como digamos la temporada 1 del programa brigadas arbóreas comunitarias y vamos a hacer una reunión para poder establecer también los compromisos las digamos las también las posibilidades que tiene el municipio para cumplir con todo lo que encontramos porque digamos en los barrios se encuentran los espacios aptos para siembra los árboles que hay que podar que hay que talar el destoconado el cambio de piso duro suelo verde y a veces hay que buscar también invertir un presupuesto alto y también hacer una gestión social porque hay familias que digamos no van a querer que les cambien su piso duro suelo verde igual ahí ya hay una infracción entonces esto es un trabajo de articulación que por eso decimos tiene éxito el programa si solo si se logra que cada uno haga lo que le corresponda ahora a mi me parece que hay importante entonces complementar en que estamos terminando en Santa Mónica esta primera etapa pero ya en Medellín por ejemplo hicimos el barrio Prado que es un barrio tradicional Hicimos Laureles y el Poblado que son barrios tradicionales Fátima y hemos hecho el levantamiento de esos espacios donde podemos sembrar hemos desatado ya el proceso de poda de cambio de piso duro por piso verde y lo mismo estamos haciendo ya en Envigado y vamos a arrancar en Sabaneta vamos a ir a La Estrella vamos a ir a Bello ya todos los 10 municipios del Valle de la Urrá y ahí es donde entra el sistema del que hablaba Héctor el SAU el SAU es un sistema de arbolado urbano que desarrolló Medellín y en ese sistema están los árboles que están en el territorio y se va haciendo seguimiento al mantenimiento de esos árboles o a los nuevos árboles nosotros queremos establecer esos protocolos para poder llegar a ese SAU y que cualquier ciudadano entre a mirar cómo se está por parte de la institucionalidad manejando ese árbol pero ahora le creemos agregar al SAU y es lo que estamos haciendo con el Secretario de Ambiente de Medellín el que también entremos en la zona periurbana y esas áreas de transferencia y finalmente ¿cuáles son esas instituciones que nos están acompañando? pues la Secretaría de Ambiente en cada municipio pero también la Secretaría de Infraestructura Obras Públicas en este caso empresas varias por ejemplo las Juntas de Acción Comunal en la conversación con el territorio y todas aquellas organizaciones en el territorio que tengan que ver con ese proceso y lo hacemos todos unidos en una programación adecuada bueno y ha venido funcionando bien porque lo que queremos decir no a demanda sino a una oferta de mantenimiento de ese arbolado urbano en el territorio hay compromisos que ya ustedes pueden ir adquiriendo desde sus casas empresas grupos donde nos están viendo porque esto es en serio y tiene un gran alcance vamos a conocer un producto de lo realizado por el CTA y tiene que ver el impacto con unas empresas en el sur del Valle de Aburrá en donde han trabajado para cuidar el agua y también sus vertimientos vamos al corte y verán esa experiencia que estimula mucho y da mucha alegría porque se ve el compromiso del sector privado en el campo de la repostería y de la panadería preocupados por el uso del agua preocupados para cumplir con la legislación nos unimos el portal Don Quindonas Todo Fresa El Gordo Tortas del Gordo Ferman y Susi nos juntamos y nos llevan de la mano los de la CTA con un programa que se llama Kaizen ese programa Kaizen es mejoramiento continuo por ejemplo si yo voy a usar el agua mejor o quiero no contaminarla me tengo que fijar que tengo en materias primas que tengo en el proceso como es que lavo como es que limpio que tengo en el ambiente para que me afecte en el proceso de la limpieza del agua por ejemplo en una panadería como esta la manera tradicional es que o antigua digámoslo es que cogen un recipiente que tiene residuos de masas y demás y se pone bajo un chorro y se limpia en lo que tenemos que hacer actualmente hacemos un lavado previo con una rasqueta o con papel de ese recipiente y luego ya le ponemos el agua eso me garantiza a mi que van a ir la menor cantidad de residuos sólidos orgánicos en el agua un enemigo de la limpieza son todos los detergentes y jabones que se están utilizando es un reto enorme para toda la industria y todos los que estamos encadenados en la industria utilizar menos el agua o no contaminarla o pensar de esta manera este insumo se va a mezclar o va a tocar agua eventualmente luego este insumo tiene que cambiar por completo para que se degrade o se descomponga más rápido o no contamine o haga que no usemos el agua luego también esta experiencia tenemos que transmitirla a los consumidores para que en sus casas cambien sus hábitos y entonces esto sea digamos que tenga un efecto explosivo por supuesto benéfico entonces es la cadena completa es muy importante uno usar agua correcta limpia y devolverla así como la recibimos eso es lo que se llama sostenibilidad sostenibilidad es que el planeta te entrega unos recursos vos los utilizas y los devolves como te los entregaron estas historias se emocionan mucho le dice a uno como vos cuides el planeta eso es así importante doctor Santiago de estas hay muchas historias nos estaban contando de un grupo que viaja que va al Japón si de estas hay muchas historias porque finalmente el tema de mejorar de manera sostenible es posible y como decía el director ayer no solamente es posible sino que es necesario y es un buen negocio o sea les va bien tampoco les vaya mal la parte económica no va separada de la parte ambiental hoy en día ese es el reto pero es necesario y ejemplos como este son muy ilustrativos son muy inspiradores porque realmente demuestran como el decía si el agua llega limpia yo la trabajo la uso pero la devuelvo limpia tienen muy buenas prácticas y han mostrado como haciendo inversiones muy bajitas es decir inversiones chiquitas se obtienen resultados muy grandes y así tenemos experiencias en ese trabajo las 19 micro cuencas tenemos varios trabajos en distintos frentes tenemos un ejercicio muy bonito con empresas públicas de Medellín en la reserva de la Quintero en otra dimensión cuidando la parte alta de la Cuenca porque ahí viene el acueducto de Barbosa entonces allí van 20 mil árboles director 20 mil árboles adicionales que van a sumar que vaya actualizando el inventario hay que sumar 521 mil ya le va pero hay casos de Postobón tenemos casos del gremio de las granjas porcícolas tenemos el caso también de la Federación de Cafeteros hay más de 200 familias cafeteras entonces se están estructurando una serie de proyectos muy interesantes alrededor de estos temas Paola hicimos otra encuesta le hicimos otra pregunta en Twitter en redes sociales y que preguntamos y que nos dijeron bueno en este caso estamos valorando esa riqueza de los árboles que nos sirven para tantas cosas y pues le preguntamos a todos los tuiteros pues según estas características que tipo de árboles prefieren que se siembre les dimos cuatro opciones de flores coloridas de alimento para la fauna que brinden sombra en espacio público o para recuperar los suelos ahí vemos un empate en este caso con 31% cada uno entre alimento para fauna y sombra en espacio público seguido de un 25% de recuperar suelos y finalmente un 13% flores coloridas servicios ecosistémicos bueno ahí hay clave que es que quiere decir esto como lo entendemos si eso son todos los servicios ecosistémicos pues algunos de los servicios ecosistémicos que prestan los árboles incluso hoy viendo pues la encuesta muchas de las personas decían todas las anteriores porque realmente pues si a uno lo ponen a escoger entre las flores entre el tema de la sombra entre proteger los suelos entre la regulación hídrica pues realmente los árboles nos están prestando una cantidad de bienes y servicios ambientales y por eso es muy importante saberlos establecer de la manera adecuada y como dice decía ahora hacerle el mantenimiento la apuesta que tenemos nosotros es un mantenimiento al menos de cuatro años para que el árbol ya tenga pues digamos un desarrollo ya pueda valerse por sí mismo y eso es muy importante entonces también hacemos las jornadas de la cuidadón y como hemos dicho estamos articulando todos estos procesos por ejemplo con un trabajo muy importante que hizo Carlos David Hoyos el gerente del CIATA en el marco del plan metropolitano de cambio de agravabilidad climática que es todas las islas de calor entonces esa información ya lo entregamos al equipo de brigadas arborias comunitarias zonas donde hay calor para ver qué hacemos zonas exactos zonas donde donde hay calor y donde seguramente se va a potenciar mucho más con procesos de cambio de variabilidad climática entonces la encuesta nos hablaba también de ese tema ¿cierto? proveer sombra proveer refugio para aves alimento entonces es muy importante ahora en esta época en verdad lo estamos viendo o sea el árbol cumple una función muy importante en temas de regulación hídrica entonces si nosotros deforestamos las partes altas de las quebradas si no hacemos un tema de drenaje urbano donde el árbol nos presta un bien y servicio ambiental como regulador pues obviamente tenemos situaciones como las que estamos viviendo ahora que ante un periodo de lluvia fuerte e intenso pues tenemos unas situaciones de inundación o de posibles deslizamientos en la región usted va a mostrar el árbol director que es importante y que ha sido emblemático y fue el 500 mil si me gusta mostrarlo si la cámara lo toma porque es un árbol muy bonito y tiene como nombre la godoya antioquensis y esa godoya antioquensis observen ustedes la flor es una flor amarilla muy bella y florece casi todo el año entonces lo que vamos a hacer porque es una especie en vía de extinción su madera es muy era sobre todo en el siglo pasado muy usada para herramientas incluso la utilizaban mucho para leña entonces en sabaneta encontramos dos y lo que hicimos fue sembrar este árbol que está en vía de extinción para enviar un mensaje también de cómo frenar esa extinción y lo hicimos el 5 de mayo el 5 de mayo en homenaje a dos seres humanos y a todos los seres humanos que han perdido la vida en este conflicto sin sentido Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri Mejía porque también creemos que son seres humanos en vía de extinción y lo que queremos es esa relación no perdamos esos espíritus y sembremos sembremos más espíritus de reconciliación en este territorio a través de esa relación del hombre con la naturaleza Héctor ¿qué retos nos quedan? ¿qué nos viene para invitar a la ciudadanía en relación con este plan Siembras? Antes es complementar un poco de lo que decía la doctora María del Pilar que la entidad con el programa Plan Siembras además de los valores ecosistémicos que dan los árboles queremos dar un valor agregado que es el valor paisajístico específicamente en la romera en Sabaneta en la experiencia que vamos a establecer allá cerca de 100 mil árboles en más o menos 50 hectáreas vamos a hacer unos parches que una vez los árboles crezcan pues no obviamente pasado mañana sino 4 o 5 años hay que tener también la paciencia para ver crecer vamos a tener cauce que eso sembramos 52 el día del árbol 500 mil guayacán amarillo y tenemos unos yarumos que no es tanto la floración sino las hojas una pelusa como blanca entonces vamos a tener sectores estratégicos de la romera que se van a poder ver en un futuro desde la zona urbana o de otros municipios unos parches amarillos y blancos que va a ser bellísimo sagístico hermoso pues además del valor ecosistémico que tiene y el yarumo y el yarumo plateado exactamente que nos da como el color blanco que reto nos quedas de plan siembra o sea el plan siembra estamos muy contentos con lo que estamos desarrollando pero falta mucho o sea y cada vez nos va a faltar más porque el déficit arbóreo de la región metropolitana es altísimo la dependencia del recurso hídrico de las afueras del Valle de Aburra nos exige apropiarnos más de esos territorios entonces necesitamos la articulación que hablamos banco 2 plan quebradas brigadas arbóreas comunitarias y todas las instituciones públicas y privadas Corantioquia que es un actor clave porque es la autoridad ambiental rural al respecto entonces es continuar esa sinergia y que las comunidades en torno a estas siembras se apropien al respecto bueno y un mensaje doctor Santiago para quienes nos ven y estén al lado de la quebrada y no hayan caído en cuenta de su valor que la cuiden que la disfruten que entiendan que ahí está el futuro hay que cuidar las quebradas hay que cuidar sin quebradas no hay árboles sin árboles no hay quebradas o sea también hay sinergia doctora María del Pilar el martes va a haber un evento para generar unas mesas sectoriales para hacerle seguimiento al PIGECA ¿a quién invitamos a que se inscriba? bueno gracias Lili por la pregunta porque si necesitamos que todos los actores y los sectores se inscriban tanto el sector privado el industrial como el sector transporte las universidades también están citadas las organizaciones sociales las organizaciones no gubernamentales los colectivos ambientales los organismos de control entonces vamos a instalar estas mesas sectoriales allá cada representante digamos cada sector elegirá su representante y desarrollaremos entonces ya toda la metodología para poder avanzar en el cumplimiento de las metas que nos pusimos en el marco del PIGECA y por ello es muy importante entonces se cierran las inscripciones el viernes que cada una de las personas que integra los sectores se puede escribir en nuestras páginas y que ya una vez elegido el representante definamos la hoja de ruta para ver cuáles son las demandas o las necesidades que tiene cada uno y poder acompañar el cumplimiento de esas metas perfecto un mensaje final de casi segundos director no por una burra arborizada fue lo que dijo el periódico colombiano hoy lo acompañamos pero por una burra verde por una burra con calidad ambiental por una burra con calidad de vida acompáñenos en este proceso tomemos conciencia y valoremos lo que tenemos la vida que tenemos cuidemosla y desde cualquier ejercicio yo invito mucho a los nuevos profesionales a quienes se están formando en las universidades que la ética no era una cosa del pasado la ética es un asunto del presente que debemos querer la vida cuidarnos a nosotros y a los demás y que debemos ponerla en práctica saludos a todos los que están pasando por momentos difíciles y cuenten con todos nosotros con lo que podemos hacer para garantizar que sigamos adelante y que la vida siempre prime sobre cualquier otro acto chao nos vemos y que nos vemos